Actualidad. Antonio David Flores vuelve y con más bombazos que nunca. Antonio David Flores nos trae en exclusiva desde su canal de YouTube. Que las vacaciones de verano han terminado retornando a YouTube con una premicia exclusiva, responderá a Rocío Carrasco y su último documental en el nombre de Rocío. Pero eso no sería todo, ya que durante sus vacaciones toda su familia se vio afectada. Desde su hijo Rocío y David Flores, Olga Moreno, y personajes más secundarios como su yerno, Manuel Betmar y Marta Riesco también sufrieron ataques de la prensa y más precisamente, de Sálvame. Pero sin dudas el plato fuerte será la respuesta a Rocío Carrasco, podrá contar con el bombazo de traer a Amador Moedano para desmentir las calumnias de Rocío Carrasco. Pronto lo sabremos. Además, Ana María Aldón explota y culpa nuevamente a Gloria Camila por sus problemas maritales, no soy la madrastra de Cenicienta. La diseñadora vuelve a culpabilizar a terceras personas por su crisis matrimonial. Cuando Antonio Rossi le hace la pregunta de qué tendría que hacer Ortega Cano para mejorar la situación, Ana María vuelve a señalar que sus problemas son problemas normales que tiene cualquier pareja pero que son agravados por terceras personas. Claramente la única tercera persona que se ha metido en medio ha sido Gloria Camila. Más adelante, durante la llamada de su esposo, la diseñadora afirma que se siente como la madrastra de Cenicienta. Siente que los demás creen que en los 10 años que ha estado con Ortega Cano, ella no ha aportado nada, no ha ayudado en nada. Para mucha gente no he hecho absolutamente nada, pero me he dejado la piel, literalmente. Lo que pasa es que la memoria es la memoria. Pero no pasa nada lo que se hace de corazón está hecho, señaló muy frustrada al don. Luego prosiguió admitiendo que hay mucha ingratitud y que pareciera que muchos piensan que a ella la recogieron de la calle pero asegura que antes de su marido ella tenía su vida ya hecha, su casa, su negocio, su coche, su trabajo. Nadie me recogió de la calle, nadie me quitó los piojos. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.